Soy Laura Musmani, viví muchos años en Santana. Cuando dijeron de esta lluvia tan intensa, lo primero que pensé fue en mis hermanos. Tengo tres hermanos que siguen viviendo en Santana y es como una colina. Por dicha, ellos, yo no sé si tienen suerte y la tierra está bien agarrada y la lluvia no les ha afectado tanto. Pero esos rayos, esa lluvia tan fuerte, esos niños mojándose, esa gente corriendo, los de la Cruz Roja, los de emergencias, esa gente mojándose hasta altas horas de la noche. Son unos héroes definitivamente, pero ellos son héroes y nosotros también podemos ser héroes. Tenemos que ayudar, hay que traer de todo, desde ropa hasta comida. Y si Dios nos da más vida y nos da más fuerza, empezar a hacer casitas. Vamos a tener que hacer casitas. No sé dónde ni cómo, pero sí ingenieros que sepan dónde hacer las construcciones. Entonces, por favor, primero que nada los alimentos y la ropa y después vamos a pensar en las casitas. Gracias. 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 Gracias.